En el tema digital hay dos grandes componentes, uno la formación y dos la tecnología, o sea la cooperación, hacer alianzas estratégicas con compañías que hacen desarrollo, con instituciones, con las grandes universidades mundiales que ya tienen avanzado el tema de tecnología, es el apalancador para poder progresar en mayor o menor grado en el tema digital. La dinámica, creo que hay un interés genuino de mejorar, veo que hay conciencia y por lo que vimos en los eventos y en las firmas de acuerdos, estamos abriéndonos hacia el mundo, que es muy bueno. Dos, creo que estamos reconociendo que si trabajamos entre todos podemos ser multiplicadores y progresar mucho más rápido en el tema de la transformación digital. Y tres, reconocer que los jóvenes tienen mayor capacidad y vienen ya con el chip incorporado para el tema digital, debemos usarlos, debemos usar la academia, debemos promover toda esa transición generacional que nos ayude a ponernos al día. La invitación es muy sencilla, no solamente dedicarse a ser ingenieros, ingeniería es muy importante, pero hay que tener una formación transversal en toda la cadena. Si bien lo decíamos, hacer ingeniería es relativamente académico y fácil siguiendo un proceso, pero hoy en día los grandes proyectos se enfrentan no al tema de ingeniería, están los retos de ingeniería, pero aún más están los retos de entorno, los retos ambientales, los retos de eficiencia, lo cual nos van a ayudar a mantener este planeta limpio.